Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estas son las 10 femérides del 26 de octubre. Un día como hoy, pero del año 1863, nace el fútbol. Se creó y se redactó el primer reglamento y, además, se fundó la primera asociación vinculada a supervisar la evolución del juego y de organizar las distintas competencias. Esta asociación fue la Football Association inglesa. Se la considera la fecha de origen oficial, ya que ese día en la Taberna Frimason de Londres, un grupo de dirigentes de decenas de clubes se reunieron para aprobar un conjunto de reglas, las cuales aún rigen en la disciplina. El libro con las primeras reglas del fútbol, conocido como 1863 FA Minute Book, se exhibe en una biblioteca de Londres. Este contiene las 13 primeras reglas del deporte. Junto a estas reglas también surgió la creación de la FA Cup, la primera competición futbolística, así como también el acuerdo para disputar un partido entre las selecciones de Inglaterra y Escocia, que acabó celebrándose en 1872. Los amantes del fútbol estaremos agradecidos eternamente con este día. Esta fue la ISF Meri desde el 26 de octubre. Será hasta mañana.